Otro aquí conmigo Eh, viene gente, aquí ¡Fuenalo, fuenalo, fuenalo! ¡Órale! ¡Órale hijo de tu puta! Lo agarramos como el de la combi ¡Eh, eh, eh! Mío, mío, mío ¿Mío qué? La dorada ¡Hombre, no! Me robé el blindaje Sí, ya vi Eh, escucho a alguien aquí, eh ¿Yo estoy abajo? No, pero... ¡Ándale! Tú estabas abajo, es lo bueno Sí, lo maté Hice tu trabajo No, pues igual hice tu trabajo No, creo que no se murió al instante Ok, ok Ay, no es cierto ¡Hostias! ¿Dónde, dónde, dónde? No puedo creer que no me haya matado Es malísimo ¿Y yo? Yo quiero la mochila ¡Ah, o sea! No traía mochila No Mira, voy a llevar el dron Me pasó lo de... Eh, eh, eh Dispararon, dispararon Está arriba, creo Está arriba No, me la creo Lucy, 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 Lucy Corre, 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 corre ¿Dónde está? 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 Ahí arriba, está arriba, está arriba Va a bajar, eh ¡Uy! Va a bajar Hay que subir por acá Sí, sí, voy a subir por acá Pero el techo, ponte placas Ya, ya, ya ¿Ha batido uno? Eh, eh, eh Gulá, 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 gulá Su compañero, su compañero, su compañero ¿Dónde está? Aquí dentro, aquí dentro ¿Ese no es su compañero? Pues quién sabe, era gulá Pues sí ¡Uy! ¡Hostias, chaval! Voy, 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 voy Ahí está, muerto, 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 muerto Equipo aniquilado, se da más que quisiera su compa ¡Uf! Juega robots ¿Robots? ¿Juega robots? ¿Qué? Ponte placas No traigo De hecho Ahí está, ahí traigo una Ah Acá Me refiero a Roblox Ah, ah, ah Mira Voy, voy, voy Hay caja de blindaje de hecho Llévatela Y yo traigo de munición Eh, eh, eh Sube, 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 sube Y eso, ¿de dónde salió? Es David Es que dice Oscar ¿Cuántos bits si juegas al juego que yo quiera? El leo le dice David Primero los bits que debe y luego ya vemos el juego Espérate Ese, ese carro Ese carro, ese carro, ese carro Está en tienda ¿Era? Ahí están No, hombre GG Eh, ahí pidieron, ahí pidieron ¿Dónde, dónde, dónde? Acá No, hombre, GG Vámonos a esa zona mejor, corre Mira, hay armamento, podemos ir por Ghost Sí, sí Es lo que iba a hacer Es lo que iba a hacer ¿Tú mandaste el ataque? Sí Ok Ok Rápido, rápido, rápido No, me la creo No, me la creo Me la están campeando No, hombre, no Para que te asomas Lucy, 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 Lucy Me revive No, no, primero revive Ya viene Aquí está No, hombre Para que te asomas Valió, Dick Me asomo ¿Qué? Pues si... Yo me agaché y no tenía tiro Pues si... ¿Cómo me cagas los que campean cajas, eh? Neta Ay, tengo por dónde Va por dere... Izquierda, izquierda Tu izquierda, tu izquierda Va por izquierda No es más A ver, está centro, izquierda, izquierda, izquierda Sigue izquierda Centro, 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 centro Derecha, derecha 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 Está derecha Vete a... A bandera Lo tienes En tu spawn Ah, ahí, ahí está enfrente Listo Buena ¿Ya lo vi? O tal vez sí Ay, 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 ay Naranja ¿Dónde? Ok No lo veo A ver, voy a ver algo Voy a hacer algo Mira Soy idiota No me traje la escopeta Buena ¿Y el del helicóptero o qué? Sin venir Es mi pasión Ay, acá está, acá está Abateo Me quieren mochar el helicóptero ¿Dónde estás? Ah, Lucy, Lucy, Lucy Ay, no No me la creo ¿Qué se? ¿Quieres robux? Pues yo casi no gasto robux O sea tienda 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 para correr corre 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 hubo tres para comprar hasta de armamento de reyes y de volada te compras armamento pues yo en twitch ya tengo o sea es que desde que hice mi primer stream ya tengo como casi dos años la neta pero me activo activo cuando llevo bien poquito no yo voy a comprar kit ya tuvieras que comprar un kit de hecho este no lo sé oscar di no hay silencios mortales no trae escopeta lucy trae escopeta ay buena maldito eh traía escopeta ataque aérea de precisión si yo ya traigo eh ataque aérea de precisión si ah yo también ya usaste el joe y vi eh ya usaste el joe y vi no no vamos a la tienda yo no tenía joe y vi no ah es que te compraste el joe y vi ojo aquí rey si ahí está me llevo esto pasos el ataque aérea de precisión pasos pasos no soy yo soy yo no muerto te dije es cierto ala tiene alterada pendejo le dijo bueno cuantas placas traes muchas gracias es que eh detecte a alguien detecte a alguien por aquí por aquí 27 metros tal vez aquí 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 va a entrar por ahí a ver espérate espérate vamos 17 metros va a subir va a subir está por acá mira lanzó trofi hijo de puta tres espérate los están en escudo corre son de los mecos que corren con los palos con los palos ten cuidado puede que uno corra por el otro lado no esos mecos déjalos al último viene uno por acá derecha si trackeado el de allá hombre no no pinches hotos neta estos me castran no vente 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 déjalos 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 vámonos 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 sí déjalos 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 es que estamos dentro sí no mira vámonos acá aquí 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 puede que suban por aquí mira vas por la escalera se me hace se la esperan de aquí a ver de aquí no se la esperan mira ya estás mira por la izquierda ah no está abajo a ver tú cuidas la escalera hay unos güeyes hasta allá azul sí estos güeyes están en ghost ojo es que vas a ver que andar ganando a los pendejos de los tienes placas sí tengo cinco tú cuántas tres cuarenta y nueve hasta allá azul a ver hola wata faga alcanzaron a comprar a alguien los de los hay que guardar silencio para escuchar escalera ya lo detecté ahí en la escalera sí ten cuidado acá ajá dos ahí abajo sí muerto muerto uno son doce sí 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 debemos irnos ya ¿no? que se ven entre ellos hasta casa hasta casa azul no me la creo espérate alcancé a entrar ay apenas voy a alcanzar enviado de ataque aéreo no esos weys no van a poder pasar por ahí tíralo por acá van a pasar uno por aquí por azul por azul por azul ok cuídame la espalda por favor esta ventana está muy fea está justo en escaleras acá puta bestia puta bestia abatido solamente queda uno solamente queda uno solamente queda uno matate tu ataque matate tu ataque 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 afuera acá ¿a dónde? aquí azul 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 ¿está aquí? sí espérame puede que esté allá no mames no mames sí mames espérate ahí está ahí está ¿dónde? atrás de esa piedra ¿dónde? me está dando a mí me está dando a mí ¡lool! no es victoria ¡es victoria! qué buena oh huevo y yo conté se me quedaron buggear la pesca no mames no mames qué buena y era la última sí era la última super gg no puede ser y yo conté a sus espectadores chale uy somos muy cracks somos muy cracks somos muy cracks GG super gg super gg ya tienes dos partidas que subir sí para que las vayas guardando la otra ya la grabé buena buena super buena mira ¿cuántas kills? ¿cuántas kills? ¡9 kills! no yo 7 nada más no me la creo 30.000 de experiencia 30.000 de experiencia ¡Gracias!